A un mes de la puesta en operación de la ruta periférico del nuevo sistema de transporte metropolitano va y ven, el servicio se ofrece de forma eficiente y se beneficia a los usuarios en ahorro de tiempo, mayor conectividad con colonias, sin la necesidad de pasar por el centro histórico y con modernas unidades, aseguró el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Rafael Hernández Cotasec. Un servicio con las condiciones y calidad de la ruta periférico costaría alrededor de 18 pesos. Sin embargo, el gobierno del Estado evalúa opciones para reducir su costo a los usuarios, manteniendo la calidad. Se comenzará con un modelo de recaudación híbrido para dar tiempo a que la gente se adapte. Más adelante se espera transitar al sistema de pago electrónico con las tarjetas va y ven. El 52% de los usuarios son mujeres, con edad promedio de 36 años, y el 48% hombres, con edad promedio de 35 años. El principal motivo del viaje es por trabajo, visitas a personas, estudios, salud, trámites obligatorios y compras. En relación con la frecuencia del uso del servicio, el 56% lo hace diario, el 22% entre semana, el 13% esporádicamente y el 7% el fin de semana. Además, el 50% usó la aplicación va y ven. Con base en las encuestas, los usuarios resaltaron la seguridad en la conducción, limpieza de la unidad y accesibilidad, disponibilidad de información, espacio de la unidad, vinculación con otras rutas de transporte y tiempo de desespera. Más del 62% prefiere que el método de paso sea con tarjetas inteligentes. En tema de origen, se identificó que gran número de viajes se originan en Canacín y los destinos más frecuentes desde este municipio son Cholul, la zona norte y norponiente. Sí he visto el ahorro de tiempo con esta nueva ruta. Me ahorro como casi media hora, un poquito más. Ya era necesario, ya era necesario. Ya la ciudad ya está creciendo y mucha gente vive para este lado. Para los lados, al centro lleva más tiempo. Se ve que es de calidad. Los usuarios resaltaron el buen servicio, utilidad y calidad que ofrece al conectar a más de 120 colonias cercanas y 155 rutas de transporte. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.